...chiquitito, cuando dice en la página 5, en el capítulo sobre tecnología centrada en el desarrollo, y dice, la asociación con los países de UNASUR, especialmente Brasil, para el desarrollo de proyectos conjuntos, es una oportunidad que debe ser aprovechada, principalmente cuando se trata de área tecnológica en la que nuestros socios acrediten una experiencia similar o mayor con la nuestra. Lo que no me gusta, especialmente con un documento de carta abierta, es que se hable que la asociación con los países de UNASUR debe ser aprovechada. Por supuesto debe ser aprovechada, pero no puede ser la única palabra que usemos, porque la concepción de UNASUR es una concepción de integración de países, de articulaciones de países donde cada uno aporta. Por supuesto aprovecha, pero no puede ser la palabra central. Por eso proponía eliminar alguna cosa, es decir, la asociación con los países de UNASUR, especialmente Brasil, con quien compartimos varios proyectos, es un ámbito muy interesante a tener en cuenta para articular los diferentes desarrollos tecnológicos. Segundo punto, concuerdo con Andrés, que hay un concepto que yo no sé tanto sobre Varsavsky, por eso voy con cuidado en lo que hablo, pero no me gustó el concepto de estilo tecnológico. Lo sentí en mi ignorancia leyendo el documento como viejo, porque nosotros cuando hablamos de la producción nacional, del proyecto nacional y de todas las cosas, tenemos como una ideología, una forma de ver el mundo y una forma de concebir el trabajo, el desarrollo tecnológico, científico e industrial. Por lo tanto, hablar de estilo me parece como el estilo de ropa que uso, deportivo, formal o no. No, por eso no me gusta. No lo sé, yo ignoro, no conozco, pero lo siento como bien. Quiero salvar a Varsavsky un poquito. Pero hace muchos años, a lo mejor ahí tenía razón, ahora no lo siento. Estilo no me gusta. Bueno. Punto. Es mía, es mía, mi apreciación. Aristóteles tiene 2.200 años y sin embargo... ¿Qué? Aristóteles tiene 2.200 años y sin embargo... Después le contestan. Hola, claro, por favor. Pero después, el tercer punto, que hay varias cuestiones en el documento que me dejan perpleja, especialmente reitero, reconociendo mi poco conocimiento de estos temas. Porque leyendo el documento parece que todo está bien en la Argentina sobre el desarrollo tecnológico, científico y de la industria nacional. En realidad, muchas cosas han avanzado, pero todo no está bien y todo no es uniforme. Por eso no siento... Dependiente de la discusión, se está viendo el término de estilo tecnológico, pero siento que no es tan uniforme. Por eso quiero citar algunos casos, por ejemplo, el INVAP con los radares ha hecho un trabajo fantástico de diseño, investigación, construcciones de radares. Y ahora, por ejemplo, en estos días se está hablando de la instalación de un radar meteorológico hecho por la INVAP en Córdoba. O sea, del trabajo que está haciendo INVAP, pueden derivar, evidentemente, una producción industrial. Que eso es lo que tiene que apuntar y es eso lo que permite la promoción de la inclusión, etcétera, etcétera. Todos los valores que nosotros seguimos. Esto es un punto. Mientras lo que pasa con los satélites, no es lo mismo. Los satélites fueron desarrollados en cooperación con la NASA. Yo no sé bien si esto está bien o está mal, pero siento que no es algo que aporta en las mismas condiciones al desarrollo nacional, de la industria nacional, como lo está haciendo el INVAP. Por eso siento que hay diferencia. No podemos unificar el modelo que tenemos. Tercer caso de la fábrica de aviones argentina, argentina de aviones, como es. Bueno, esa fábrica, lo único que hizo el gobierno, el Ministerio de Defensa, es comprar la fábrica que había vendido Menem. Pero después no hizo nada más, no se ve ningún éxito. A lo mejor lo tendrá. O sea, lo que quiero destacar es que hay mucha diferencia de actitud. Por favor, por favor, que termine y después. Claro. De acuerdo. Todos los que han hecho documentos están documentados. Es posible. Aparte, reconozco que no soy experta en este tema de la tecnología, pero más en una concepción general del asunto. Lo que más me preocupa es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha hecho muy buenos, excelentes trabajos, y también ha recibido mucha plata, y lo que ha preparado muchos científicos, formado muchos científicos, que eso está perfecto. Pero el problema es que los científicos hoy no encuentran trabajo, porque toda la plata que se está destinando, y más hacia, puedo ser imprecisa, disculpen, hacia el desarrollo nacional, hacia el desarrollo tecnológico, y no hacia la parte industrial. Que entonces queda muchos científicos desocupados, y hay muy poco desarrollo, muy insuficiente. Por eso, lo que siento que no podemos considerar como carta abierta, carta abierta se distingue por ser apoyo crítico al gobierno, insisto, crítico al gobierno, no podemos plantear en una carta que todo está bien, y no criticar nada. O sea, yo le pido a quien tenga más conocimientos que yo, de ir definiendo algunas críticas, porque pienso que un documento sin crítica a lo que está haciendo, no corresponde con carta abierta. Y segundo punto, quiero recordar que, los primeros años en carta abierta, no se hablaba de ciencia, de tecnología y de industria. Se hablaba solo de economía. Porque había ciertos conceptos que entiendo que la cultura argentina en general, y eso no excluye a carta abierta, no está muy concientizada, no sabe, no conoce mucho el tema de este campo, y por lo tanto no le interesa ni no lo trata. Entonces, siento que carta abierta no está exenta, con todo lo intelectual que es de comprar un producto, un relato fabricado. Por eso hay que aprender a discutir. Y eso creo que tiene que ser el objetivo del documento también. Hay que aprender a discutir, pero nosotros todos tenemos que aprender y no comprar. Gracias.